en la actualidad gran parte de las tareas que antes realizábamos los humanos ahora han sido destinadas a las máquinas que las hacen de una forma automática esto ha acabado calando en nuestra vida cotidiana aunque existe una tecnología que ahora está en el foco de muchas empresas hablamos de la robótica que se centra en la automatización de los vehículos a día de hoy existen vehículos autónomos en el mercado impulsados por sistemas inteligentes de alta gama basados en ya con aprendizaje automático como los tesla y su autopilot y dispositivos iot como la gente está tan entusiasmada con los vehículos autónomos ha surgido una innovación que va más allá llamada robotaxi esta se define como un vehículo totalmente autónomo que puede recoger y dejar pasajeros en su destino sin necesidad de que haya un conductor dentro del coche en términos sencillos un robotaxi es una versión autoconducida de un taxi o un uber estos taxis robots utilizan sensores que permiten a los coches ser conscientes de su entorno ayudan a crear un mapa visual de la carretera gracias a la inteligencia artificial permitiéndole ver lo que tiene delante esto se refuerza con cámaras para crear un mapa visual mejor y también pueden utilizarse otros tipos de tecnologías como radares ultrasonidos e infrarrojos así se crean los ojos o el sistema visual de un coche autoconducido ahora bien que sean capaces de ver es inútil si no pueden interpretarlo para una máquina los datos procedentes de los sensores no son más que píxeles deben ser capaces de reconocer patrones en los píxeles luego hay que procesarlos para convertirlos en información que el coche pueda interpretar sin embargo a diferencia de otras tecnologías un mal paso puede generar graves problemas ya que jugamos con las vidas humanas la arquitectura definida por software y los chips de envidia creados especialmente para las redes neuronales profundas son el núcleo de los vehículos autónomos sin embargo no es fácil simplemente instalar esta infraestructura y ponerla en marcha en la carretera una cosa es desarrollar un coche autónomo capaz de conducirse a sí mismo pero otra totalmente distinta es poder desplegarlo en las carreteras las complicaciones que entraña este asunto podrían generar resultados muy graves además una vez que los robotaxis estén listos se enfrentarán a retos normativos por parte de las autoridades que no permitirán un acto de tan alto riesgo por otro lado existen graves problemas en relación con las regularidades de los seguros en cuanto a quién asume la culpa en caso de un accidente pese a esto el robotaxi es un mercado en alza que se espera que valga mil millones de dólares en 2023 y aumente hasta 38 mil millones en 2030 el sector del taxi tal y como hoy lo conocemos se basa en la presencia de conductores pero la necesidad de robotaxis es real esto ha provocado un aumento del interés de los inversores lo que se ha traducido en el incremento del valor del mercado entre los principales actores se encuentran empresas como tesla waymo lyft uber y ford entre otras destacar que tesla pese a ser un gigante aún no ha dado detalles sobre cuándo podría empezar la producción de su robotaxi pero es probable que tarde varios años tesla aún no ha iniciado la producción del cyber track la próxima generación del roster el semi o el tesla bot y se espera que todos ellos comiencen en 2023 así que esperemos sentados tal vez lo más limitante de todo sea que el software de autoconducción total de tesla tendrán que perfeccionarse antes de que se pueda fabricar un vehículo autónomo en cuanto a china destacar que los robotaxis están apareciendo por todo el país el gigante tecnológico baidu más conocido por su motor de búsqueda y conocido también a veces como el google chino es una de las empresas que están probando el servicio de taxis autoconducidos en este caso con sensores radares y cámaras instaladas por todo el vehículo un ordenador se encarga totalmente de la navegación gracias a los avances tecnológicos los últimos modelos sólo cuestan unos 37 mil dólares aproximadamente la mitad que la generación anterior por otro lado uber recientemente se ha asociado con la empresa de tecnología sin conductor emocional para ofrecer viajes en vehículos autónomos en las vegas con planes de expansión a otras grandes ciudades como los ángeles de cara a un futuro muy cercano ahora bien hablamos de china y eeuu pero y europa porque el mercado de robotaxis aquí parece que está tan parado actualmente en europa sólo podemos encontrar robo shuttles que son autobuses o coches que operan dentro de una ruta predefinida con puntos fijos de salida y llegada y en el caso de los autobuses a una velocidad muy inferior en resumen los robotaxis pueden llevar a cualquier persona a cualquier lugar de una zona predefinida mientras que un robo shuttle sigue la misma ruta ahora bien para entender por qué no podemos llamar a un robotaxi en europa hoy en día tenemos que comprender el estado actual del mercado autónomo en pocas palabras en eeuu los vehículos de pasajeros deben cumplir las normas federales de seguridad pero los vehículos autónomos se rigen a nivel estatal lo que significa que los estados pueden decidir apostar o no por esa tecnología aunque resulta más sencillo las cosas desde luego son muy diferentes en europa ya que la unión europea exige el acuerdo de varios países ahora bien tampoco es que falten ganas porque los países con una larga historia de fabricación de automóviles como alemania son los más motivados para avanzar en la automatización de vehículos y esto parece estar calando la unión europea aprobó en julio el reglamento general de seguridad los estados miembros esperan que su despliegue impulse la innovación y mejore la competitividad de la industria automovilística europea por otro lado eeuu y europa tienen puntos de vista diferentes sobre cómo deben incluir la automatización en el futuro de la movilidad en eeuu el 45 por ciento de la población no tiene acceso al transporte público y la mayoría de la gente viaja en coches privados europa sin embargo tiene una red de transporte público más robusta regulaciones muy complicadas y no tanta inversión privada eso sí miremos el lado positivo porque realmente lo hay y es que en un futuro conseguiremos evitar el reto que tienen países como china o eeuu de pasar de las pruebas a un modelo de negocio viable en otras palabras ser el primero significa asumir más riesgos puede que aún no tengamos robo taxis pero los robo shuttles han abierto a la gente la idea de los vehículos autónomos y han proporcionado un modelo de negocio bastante viable con todo esto y si ponemos aparte las pruebas que ya se están realizando en algunos lugares tenemos que ser realistas en lo que respecta a los coches autoconducidos la promesa de un vehículo totalmente autónomo no se cumple de la noche a la mañana los fabricantes de automóviles llevan años hablando de la conducción autónoma baidu y weymo llevan ventaja a la competencia pero les está costando alcanzar este objetivo la gran pregunta ahora es por qué es tan difícil desarrollarlo pues bien los humanos aprendemos a través de un proceso cognitivo adquirimos conocimientos a través de la percepción sensorial y dura toda la vida también vivimos en una sociedad con normas y reglamentos por lo que por ejemplo para conducir primero debemos pasar un examen las máquinas sin embargo no tienen las mismas capacidades esto se debe a que la conducción es mucho más compleja ya que requiere realizar varias tareas a la vez un conductor debe tener conciencia de la carretera visión del entorno conocimiento de las normas de conducción buena coordinación ojo mano y reacción rápida ante el peligro las máquinas aunque son excelentes para realizar una tarea específica no son las mejores cuando se trata de hacer muchas cosas a la vez y ser conscientes de lo que están haciendo estas no son más que programas informáticos que realizan su tarea sin ningún pensamiento crítico detrás de sus acciones el tiempo de reacción por otro lado de un coche probablemente nunca igualará la reacción intuitiva de los seres humanos a las máquinas no se les puede enseñar esto por lo que es menos probable que traten una situación peligrosa con la misma reacción al final las funciones de autoconducción y en concreto el robotaxi probablemente lleguen a buen puerto y se popularizan tienen ventajas al dar al coche cierto nivel de control que permite al conductor preocuparse de otras cosas lo importante aquí es la seguridad y que el índice de fallos sea cero parece factible pero muy complicado de hacer realidad si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete y cualquier duda o sugerencia puedes dejarla en la caja de comentarios nos vemos en el siguiente vídeo